Vamos a agarrar pareja, damas y caballeros en este programa musical Si señor, para toda mi gente que ya nos acompaña en esta noche ¡Vámonos a la pista! Dice porque no necesitas ser rey Ni una corona Lo que soy chita es un micrófono de oro Por tener esa voz tan perrona Hoy te lo dicen el cansable Gordo Gordo Juan Tazmero Organización Surre 13 La gente del GTG Ixmiquilpa Videlgo Hoy presente ya Dinámico Dice para los gemelos Algunos para el árbol de Semosca Calaveruros y banqueteros Si señor Dinámico Organización del Chafer Dinámico Esta noche Ya en el camino se me tiró Venga la cumbia Cumbia de los luceros Cumbia de antaño ese señor Nuestro amor se me hizo Con tu resplandor Los reyes y la creatividad Esta noche Dinámico Dice en el tejado Solo el día más alto Cumbia de los luceros Llorando y llorando en el cielo Ámbulos para Mayra Veldrachi Cumbia de los luceros La gente del Mayra Presente ya Dinámico El sabor Carme un chaparrino dulce Llorando y llorando en el cielo Mucho, mucho, mucho Que 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 la Cumbia Patronza Papi Cumbia de los Bruceros UPA 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 Producción de Ríos Organización Cotabeles A contar los fotos locos San Antonio Sabanillas Fuerza de Cardona Esta noche Dinámico Hoy con su lluvia de Din, 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 din Dinámico Sí Fuerza de Cardona Ya nos acompañan esa noche Fuerza de Cardona 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 Otro cachito, cachote, 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 dice Otro de los blancos, bajo de la lluvia, descontillo grande Y ahora los luceos, cruza el patrón, juntos al liceo Venga su abrazo Y eso es Y eso es Música 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 Y su olvido quiere cantar Dinámico Sí, señor Próximo 2 de febrero Agente de la Loma, Julián Piagrae Alcalde de la Sonora Sonido dinámico Todo gratis, todo gratis Sí, señor Dinámico Música Solo me quedaría de acordar Lombia de la Iglesia Aquella noche cuando llovía Cuando la luz de tu luz me recibías En la gran venta que me recibías Hasta los deseos fueron testigos Y nuestro amor y el tímico Con el flor de tu luz noётся Debesarnos llamarnos Para mi canela de chén Y como le guste Limp мин A la cúbvia de la Lucera Toccen de pecado Son de los carcos Bajo de la lluvia Bajo de la lluvia Cayerá Luzero Si la luz se ha apagado Venga la cumbia Está llorando por tu ofencia Amor La gente se ha dejado Suelen de la tercera Con los bajos de la lluvia Muy poquillo Toda mi gente dinamiquera de Coraz Si la luz se ha apagado La gente se invierte Está llorando Es el Metos World Con su chenote y sal ¡Cero! ¡Ándale con eso ya!